Debe darse la sesión de instalación del Pleno de la Asamblea Nacional. Esto es principalmente un acto protocular que deja instalada la Asamblea en sesiones extraordinarias y mañana entonces debe ser convocada a la Comisión de Credenciales por el Presidente, que es el Diputado Jorge Iván Arrocha, y comenzar este proceso de consultas ciudadanas que debe extenderse aquí en la Asamblea Nacional con la participación de todos los sectores. El Presidente de la República ha respetado, de todas esas 150 y tantas personas que aspiraron, ha respetado inclusive el listado de los 10, y de esos 10 ha escogido dos personas porque es facultad constitucional del Ejecutivo. Así que no puede haber desconfianza, y mucho menos por parte de la Comisión de Credenciales y la Asamblea Nacional, pues nosotros solamente vamos a acogernos a lo que dice la ley y el reglamento interno.